Aquí como todos los años, venimos al Rally Mundial, como ustedes saben es un espectáculo a nivel mundial. Venimos a colaborar bastante con lo que es la prensa, con videos, también nosotros trabajamos para un programa de televisión que tenemos con el coordinador general que es Diego Córdoba. Yo soy su asistente y mi nombre es Alfredo Ventimilla y espero que esto sea un bonito espectáculo para todos. Hola amigos, saludos. Nosotros venimos desde Ecuador, trabajamos para lo que es SucesosDeportivos.fm. Tenemos el programa en radio, también en programa online para Córdoba Motorsport. Esperamos que este sea un buen Rally y que las medidas de seguridad que se hayan tomado para que toda la gente esté acorde a lo que es el Rally, se respeten. Un buen Rally para todos y saludos. Gracias. Gracias.